Mi nombre es Noel y mi nombre artístico es Laco Y nada, tengo 20 años y vengo de Triana Creo que se nota bastante por varias letras de los temas Niño, ya llegué a tu plaza pa' darte por culo Ya tú sabes, bro, de todo lo que yo suelto es duro Antes le fumaba cara al perro en el muro Y ahora me bebo los lotes en la plaza por chulo I'm already made, I got you broke and you see it then Tus pintas de bajo me dan asco como tu mixtape Pues empecé a hacer música porque en tercero de la ESO En el primer trimestre mis notas fueron nefastas Y mis padres me cambiaron de instituto Y me metieron en uno donde pasaba nueve horas al día Y allí conocí a un chaval que se llamaba Mario Que su aka era MV Aunque creo que nunca llegó a sacar nada de música oficialmente Y el chaval en plan le molaba mucho el mundo del freestyle y tal Y me quiso explicar como funcionaban los patrones y las bases y esas cosas Y a partir de ahí empecé a escribir Y la verdad que le pilló el gustillo Y hice mucha mierda en clase allí escribiendo Pero a día de hoy yo creo que han quedado cosas chulas Y se me escapó el hijo puta y además que fue ponada Pues mi música la describiría como variada y camaleónica Camaleónica en el sentido de En plan cuando cualquier artista me habla para hacer una colaboración Como ha sido el caso de Medusa o de River y Robert y eso Siempre he sabido adaptarme y realmente no me ha importado Que fuera un cambio de género Un cambio muy vasto de lo que yo escribo A lo que estas personas escriben Y siempre me he adaptado Y no he tenido ningún problema Incluso me han quedado cosas chulas Y he aprendido de esos géneros O me han empezado a gustar más esos géneros Solo por el hecho de que me he visto obligado a adaptarme La verdad es que no hay un proceso concreto Igual estoy en una casa de fiesta durante un fin de semana Y un día me levanto de resaca y digo Hostia, se me ha ocurrido esto y voy a ponerme a escribir Y me subo a una azotea, me quedo yo solo Y me pongo a escribir temas O igual simplemente en mi casa Después de un día que he estado haciendo muchas cosas Pues me hago un cigarro y me pongo a escribir Es una pregunta difícil en verdad Porque es que hay mucha gente que me ha apoyado Pero realmente yo creo que los mayores apoyos que he tenido Han sido mis padres Porque son dos personas que por mucho que no entiendan tanto de este mundillo Me apoyan incondicionalmente Sin saber qué es exactamente lo que estoy haciendo Y mi pareja La verdad es que me apoya un montón Y desde un principio cuando ni siquiera estábamos juntos Me dijo que pensaba que yo iba a llegar muy lejos Y como que me agarro un poco a eso para conseguirlo Y además también quería mencionar a River y Robert Porque aunque no me han apoyado en el sentido de Venga bro que tú puedes, no sé qué, no sé cuánto Al final han sido la gente de la que yo he aprendido ¿Sabes? Todo lo que sea a nivel de esfuerzo dentro de la música Es gracias a ellos Pues el tema de Salas Es un tema que Que realmente empezó como una cosa Que no tenía nada que ver con lo que ha acabado siendo O sea ese tema cuando empecé a escribirlo Fue básicamente un intento De poder cantar un poco en una canción Porque solo había rapeado hasta ese entonces Y quería meter un poco de melodía En un estribillo Entonces hice ese estribillo de melodía Y cuando estaba terminando el estribillo Se me vino esa frase como mencionando a una persona Que estaba en el cielo Y pensé en dedicarle este tema a mi abuela Porque al final es una persona muy importante para mí Y que cuando se fue Realmente como que no noté su pérdida totalmente Hasta que pasaron unos meses Y me he dado cuenta que cuando más va pasando el tiempo Más me voy haciendo consciente De que ya no está entre nosotros Y más me duele Entonces quería hacerle un pequeño homenaje Y tengo muchas ganas de que sea el bolo del disco Para poder cantarlo y dedicárselo Y que lo escuche desde ahí arriba A ver, son varios Diría que Salas es uno de los más especiales Por eso de que le puedo dedicar algo a mi abuela Que es algo que siempre he querido hacer Otro que me gusta muchísimo Que se llama La orilla del río Lo escribí tras ver un documental Sobre mi barrio que es Triana Y me parece que tiene muchísima importancia Porque cuenta un poco la historia De lo que ha pasado en ese barrio Desde que estaba habitado por la etnia gitana Y lo derrumbaron completamente Para hacerlo algo más turístico Entonces pues me gusta también La historia que cuento ahí Y otro que me parece Que habría que darle un especial O sea, le tengo un especial cariño Es el tema de conexiones Que es la colaboración con Coca Y con Ventrica Porque conozco a Ventrica desde muy chico Y cuando empezó a escribir temas Nos quedamos loquísimos En plan de ello Este niño no es normal Que con tan poco tiempo sea tan bueno Y nunca llega a sacar mucha música De hecho creo que tiene una canción Ahora mismo fuera nada más o dos Pero todo lo que ha sacado ha sido magia Y entonces me hace mucha ilusión Que se haya dignado a tener una canción conmigo A ver, sinceramente no pienso en el futuro No pienso en voy a llegar a tal O voy a hacer tal y cual Simplemente espero a que llegue O sea, yo nunca voy a dejar de echarle tiempo Y dedicarle tanto dinero como esfuerzo a la música Y si algún día llega algo Y puedo llegar a comer de esto O simplemente llevarme algo Que la gente me conozca por la música que hago Para mí es más que suficiente Pero si no llega Pues tampoco me importa No creo que pare de hacer música o más así A ver, a nivel de Lo que tengo más cercano Como ya he dicho River y Robert es mi mayor referencia Pero más que nada por el esfuerzo que ponen esos chavales Kizik Alguille también en ese nivel Es una persona que le echa muchísimo esfuerzo Y ha sido criticado Y aún así le ha dado igual Y ha seguido haciendo cosas muy chulas Y trabajando muchísimo Y ya a un nivel más grande Te puedo decir mil nombres Pero creo que realmente me ha calado Sito De Barcelona Frank El Largo también me ha calado mucho De Forme Galinier Totequín Son gente que tiene un nivel muy bueno Que son letristas de la hostia Y que sinceramente algún día me gustaría poder ser ellos ¿Sabes? Poder tener ese nivel de capacidad De escribir letras tan buenas Bueno pues Muchas gracias a la Polacoteca Y a Decibelios Por haber contado conmigo Para esta entrevista Me ha hecho mucha ilusión Y nada Os invito a que Ya habrá salido Que os escuchéis el disco Del Niño Flaco Está en Youtube Con el canal de Laco010 Así que nada Muchos besitos Y muchas gracias por haberme invitado ¡Olé! 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 ¡Olé!